hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos tie cats y en esta ocasión se trata de un autito de lujo no quiero decir deportivo sino que de lujo de la marca matchbox y bueno de hecho esto este lo compré en una en un supermercado de acá de santiago de chile no no me acuerdo bien cuánto me costó mil y algo pero como 1630 bueno no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó súper barato y por fin lo tengo lo tengo acá en mis manos después bueno no no al principio cuando lo vi en empaque en venta no me gustó mucho pero al final decidí comprarlo decidí quedármelo y por fin lo tengo ahora acá en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el SUV Subaru Forester del año 1019 versión matchbox bueno acá pueden ver a esta a este SUV como yo les dije esta camioneta todoterreno es una Subaru Forester precisamente y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi de mi todoterreno hacen que pueda deslizarse perfectamente de hecho no tiene los ejes doblados porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y todo y bueno ahora a continuación voy a ver la información de este modelo de Subaru Forester y bueno como sabemos su empresa matriz es la es la Subaru Corporation la que anteriormente era conocida como Fuji Heavy Industries precisamente y el fabricante Subaru y bueno como todos sabemos Subaru anteriormente perteneció a Toyota pero ahora es una compañía independiente y bueno como sabemos se fabricó desde el año 1997 se viene fabricando desde 1997 su configuración es bueno de automóvil todoterreno posee motor delantero longitudinal es del segmento C y además tiene tracción a las cuatro ruedas y se conoce lo cual se conoce como o cuatro por cuatro o four wheel drive o all wheel drive precisamente y bueno bueno su modelo relacionado es el Subaru impresa los modelos rivales son el Honda CRD la Nissan X-Trail la Mitsubishi Outlander el Jeep Compass el Toyota RAV4 y el Ford Bronco Sport y bueno y su antecesor es el modelo Vihort también de Subaru y bueno 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 este es precisamente de la quinta generación de Subaru Forester que se fabricó entre que se sigue fabricando en desde el año 1019 lamentablemente no hay ningún dato técnico acerca de la quinta generación de Subaru Forester así que voy a descartar reseñarle eso y bueno bueno aquí pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este coche es el color azul metálico como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene simulado su sunroof o techo panorámico o quemacocos como quieran decirle bueno podemos ver que los cristales tanto del sunroof así como también del parabrisas de las ventanas laterales y de la ventana trasera a la posterior son transparentes bueno tiene simulado su limpio parabrisas sus espejos retrovisores precisamente precisamente bueno la parte delantera no tiene cristales las puertas las puertas laterales delanteras no tienen cristales así que muy fácilmente a través del vehículo se puede pasar algún objeto fino bueno podemos ver que tiene simulada la parrilla tiene detallado sus faros también está detallado también en el centro de la parte superior de la parrilla tiene simulado el famoso logo de la de las pléyades de la contelación las pléyades de esta marca automotriz japonesa cabe mencionar que la palabra Subaru de tal como se llama esta marca automotriz japonesa la palabra Subaru significa las pléyades en japonés y eso hace referencia a una contelación de estrella que existe precisamente y bueno podemos ver que la parrilla inferior también la tiene simulada sus tomas de aire bueno podemos ver que tiene simulada sus puertas y las perillas las cerraduras también tiene simulado lo que es la tapa de el tanque de gasolina bueno sus llantas son en color cromado plateado hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo los asientos de los tripulantes así como también la palanca de velocidades el tablero el volante precisamente bueno también tiene simulado el portón posterior como ustedes pueden apreciar y bueno y aquí podemos ver el espacio para lo que es la patente o la matrícula como quieran decirle así como también tiene detallados y simulados sus luces posteriores en color rojo naranja naranja para las direccionales e intermitentes y para y en plateado o sea blanco para las luces de retroceso y bueno podemos ver que también tiene simulado su también tiene simulado el limpia para brisas de la parte posterior bueno y también tiene el logo de de la constelación de la marca automotriz de la marca automotriz Subaru y bueno también tiene simulado su su paragolpes o defensa o parachoques como quieran decirle muy muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox a los fanáticos de la marca Subaru también a los fanáticos de cualquier a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats de todo eso se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije al principio lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó como mil y algo bueno no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien barato como yo ya le dije como todos los autitos pequeños de Hot Wheels de Matchbox de Matchbox de Matchbox etcétera de todo de ese tamaño y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao 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 chao